Después de tres semanas con el escenario B ante la pandemia por COVID-19 y debido al aumento considerable de contagios, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, a través de su titular, Julio César Ramírez Arguello, anunció que se continuará dentro del mismo panorama con una combinación entre los escenarios A y B. Agregó que hasta el corte del 3 de septiembre de 2021, los números de contagios iban a la baja. Sin embargo, no descartó la invitación a no realizar reuniones y mantener las medidas sanitarias en todo momento. Fueron efectivas, vamos un poco a la baja, habrá que medirlo ahorita con el regreso a clases a partir del 15 de septiembre en adelante para ver cómo vamos. Nuestra ocupación hospitalaria ha ido un poco a la baja y eso nos da margen a poder seguir con ese mismo escenario. Respecto a que con la temporada de lluvias aumentaron un 40% los casos de gripe y enfermedades respiratorias leves, el Secretario de Salud señaló que habrá que estar al pendiente de cualquier síntoma que se presente, pues al ser similares a los de la COVID-19, invitó a que se realicen una prueba de PCR para descartar cualquier padecimiento grave. No hay manera de que lo puedas identificar. Al final de cuentas es un cuadro respiratorio y el cuadro respiratorio prácticamente se manifiesta de la misma manera. Destacó que habrá que intensificar esfuerzos en los locales comerciales y de atención a clientes, pues asegura que al estar más del tiempo de consumo en los lugares, puede ser un posible foco de contagio, por lo que invitó a que después de ingerir sus alimentos o terminar los trámites correspondientes, se retiren de los sitios para evitar un contacto prolongado con las demás personas. Con imágenes de David Feregrino, Carlos Espino, Noticias RTQ.